Mami Beverly, guapa Oh, qué cariñosa Qué cariñosa esta niña Rolhip Hola Rophaf ¿Cómo estás diciendo? Tú has tenido Ya tole babies Mmm Vale, si quieres hacer alguna otra cosa Mi niña, a ver Oh Oh, foto model No, ahora no hombre Bueno Qué buena Es muy buena niña En es Es súper Muy справа Es muy buena Es Es muy buena Es muy buena Es muy buena